ocurrió un hecho lamentable, o sea, que no venía sucediendo de este lado de la zona hace mucho, que yo el mismo domingo a la mañana pensaba que qué lindo que no haya sucedido hace mucho, hace bastante ningún hecho de esto por este lado, porque siempre se trató como quilombero lo de este lado y a la zona norte y hace más de un año que no pasaba nada. Y bueno, lamentable, lamentable lo que pasó. Tomás, ¿y qué crees que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? A ver, contanos los hechos según los testimonios que tienen ustedes de ahí, lo que vivieron ahí, ¿no? Bueno, según mi punto de vista, no es lo que yo veo. Es que, bueno, cuando expulsan a los dos jugadores, el jugador de Huerta sale por el lado de la tribuna de Enfi. Y bueno, ¿se puede decir provocando linchado? No, porque un jugador cuando es echado, en todos lados hay que hacer seña. No solamente, no puede echarle la culpa al jugador porque hasta en la liga profesional se hace seña y no por eso la reacción de la gente, ¿no? Que reaccionaron tirando primero hielos, que en uno de esos hielos le pega a un jugador nuestro, a Ben Jarissa, en la cara. Y bueno, la gente cuando ve que lo pega al jugador se altera, ¿no? Y además que no había seguridad, prácticamente había muy poca seguridad. Y bueno, ahí pasó lo del cruce, ¿no? Que empezó primero con palabras, después lo de Sendor Merida tiraron gas pimienta y ahí lo de Huerta se alteraron porque no creo que era innecesario, pero bueno, sucedió lo que sucedió. Y el momento, hasta ese momento ya los ánimos venían caldeados, venía el clima tenso. No, 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 la verdad que con él fue una relación muy buena, teníamos, ya había sucedido un entredicho en la cancha de ellos en la primera fecha que jugaban contra ellos, pero no quedó nada, creo que haya sido de la tribuna, pero la verdad, ellos fueron allá, fueron los familiares de ellos a Huerta y quedó todo jodido, nos saludamos con los jugadores y todo bien. Si te perdés con los jugadores en la cancha, quedan en la cancha, nosotros sabemos que somos grandes, sabemos lo que pasa en la cancha y no vamos a llevar los problemas para afuera. Bueno, ¿qué crees que va a pasar ahora, no? Otra vez esta situación difícil en el fútbol regional, ¿cómo lo ves vos? ¿Qué va a pasar? Mira, ya salió de resolución, hay que esperar los descargos de los dos clubes. El partido creo que se juega el jueves, Martín Ferreira lo llevan lejos a Córdoba y sin público. Bien, ¿esto estaría a confirmar o ya está confirmado? No sé si estaría a confirmar, nos dijo el DT que puede ser una opción, pero creo que va a ser así. Bien, ¿crees que esto, bueno, con el tiempo se subsane también? Bien, vos recién hablabas de que, bueno, algunas heridas ya se habían cerrado, esto vuelve a pasar, se vuelven a abrir, ¿no? Es un tema de nunca acabar en algunos equipos y en la situación del fútbol de Punilla. Sí, ojalá que esta situación, ¿no? Porque creo que el fútbol de Punilla había retomado a la familia, las familias iban a la cancha, que en un momento no habían dejado de ir, pero lo más lindo que es compartirlo con la familia, que van todos, van niños, y lo que sucedió, bueno, yo tengo hermanos que me decían, no, no quiero ya a mí, a mi hijo, por miedo, y sucede esto y le da la razón. Tomás, bueno, y en medio de esto, el sueño del bicampeonato, ¿no? Sí, obvio, el sueño sigue intacto, creo que, que más allá de lo que sucedió, que te quita un poco la fiesta de la hinchada, porque la verdad es que Huerta tiene la hinchada de una fiesta siempre, todos los partidos, y vamos a jugar sin público, va a ser distinto a todos los domingos, pero bueno, el sueño está intacto, queremos ganarlo en la cancha.